Hey men, aquí termina las vanidades de este mundo y dice Hey bro, de analiza, muerto de la risa, llegó el carpintero, también zapateo Llegó la gorda, llegó la flaca, llegó el negrito y aquel que se creía Bonito, distinción de colores, no tiene la plaza, por eso te digo que aquí todo baila ¿Qué pasa? En tu cabeza, te crees la tapa, no te interesas Vives pensando en tus vanidades, no ves la muerte, está a la vuelta Cementerio central, a aquella mona que le gustaba jugar al amor, también pagarás Cementerio central, a ese señor del cuello blanco que en el gobierno le gustaba robar Cementerio central, pa' que le llevas flores a la tumba cien vidas, no las pudo disfrutar Cementerio central, arrepiéntete y arrepiéntete y tú verás que la vida cambiará Una procesión se viene acercando, miles de personas los vienen llorando La gente pregunta cuándo fueron los muertos de esta guerra, maldita no se sabe hasta cuándo En mi corazón me siento perdido y en mi cerebro estoy confundido Y América pregunta dónde están los muertos, dónde están los desaparecidos ¿Qué pasa? En tu cabeza, te crees la tapa, no te interesas Vives pensando en tus vanidades, no ves la muerte, está a la vuelta Cementerio central, ahí te está esperando por la eternidad Cementerio central, la invitación al baile de los muertos seguro te llegará Cementerio central, una tumba fría en la pina oscura, oscura como la eternidad Una procesión se viene acercando, miles de personas los vienen llorando La gente pregunta cuándo fueron los muertos de esta guerra, maldita no se sabe hasta cuándo En mi corazón me siento perdido y en mi cerebro estoy confundido Y América pregunta dónde están los muertos, dónde están los desaparecidos ¿Qué pasa? En tu cabeza, te crees la tapa, no te interesas Vives pensando en tus vanidades, no ves la muerte, está a la vuelta ¿Qué pasa? En tu cabeza, te crees la tapa, no te interesas